Muchachita en Albur Eres de malas, has perdido al jugar el corazón Cual mariposa que se quemó las alas En las llamas candentes del amor En vano buscas la ilusión perdida Y las aromas de amor que se llevó Hoy vives triste, nostálgica, afligida Y es que aquel jugador te aventajó Y es que aquel jugador te aventajó Al jugar y perder nunca reniegues Si jugaste al amor con emoción Tampoco pidas de que te no te achiques Que muchos van por el mismo callejón El mundo es mesa de jugadores vivos Donde se aprende a jugar con ilusión Los jugadores de hoy son muy esquivos Y siempre pierde el que juega el corazón Y siempre pierde el que juega el corazón